Con gran entusiasmo y una rutina participación, arrancó la edición 2014 del Campamento Recreativo de Verano, que organiza el Instituto Municipal del Deporte de Cajeme en el Deportivo Álvaro Obregón. Alrededor de 250 niños entre los 6 y 12 años de edad asistieron a la ceremonia de inauguración del campamento, el cual mantendrá sus puertas abiertas hasta el día 25 de julio. En el evento estuvo el presidente municipal, Rogelio Díaz Brown, quien agradeció a los padres de familia la confianza que han depositado en las autoridades y pidió también se involucre en el cuidado de los niños. Que vean que el deporte es una actividad, una actividad que los va a ir formando, una actividad que les va a ir dando ese carácter, los va a ir retirando de las malas conductas y les va a dar la oportunidad de ser jóvenes y después señores y señoras más sanos, que es lo que necesitamos en nuestro municipio. Aprovechen muy bien este espacio y aprovechen mucho estas instalaciones. Sáquenle mucho jugo, que el año que entra van a estar muchos mejores, pero de alguna forma hoy pueden aprovechar mucho a los maestros, tienen muy buenos maestros. Omar Guillén Partida, director del Instituto Municipal del Deporte, dio a conocer que el día se realizan tres campamentos de manera simultánea. Informó que en el Deportivo Álvaro Obregón se tuvo un registro de 250 niños, divididos en 12 grupos, los cuales participan hasta en 12 disciplinas, entre las que destaca el voleibol, atletismo, taekwondo, hockey, natación y handball. El Instituto del Deporte cuenta con un equipo experimentado de maestros e instructores. Además, se cuenta con personal capacitado para la seguridad y salud de los pequeños. Los registros siguen abiertos para todos los niños. Los interesados en participar pueden inscribirse en las instalaciones del Instituto del Deporte. La cuota de recuperación tiene un costo de solo 200 pesos. Para más información, visita kgm.gov.mx y facebook.com Ayuntamiento de KGM.